Música Contento porque en este Día Internacional del Reciclaje estamos precisamente conmemorando este día aquí en Maipú con la inauguración de ocho puntos verdes. Estamos precisamente inaugurando uno de los puntos más importantes en la comuna, que es aquí en el Santuario Nacional de Maipú, un punto verde que nos va a permitir precisamente cumplir con esta idea fundamental del reciclaje, que es reciclar, reutilizar todos los materiales en la cadena de la recuperación de los residuos sólidos. Pensemos que la idea va a ser una idea de valorización de los residuos, es decir, los residuos no solo son los terminales, aquí hay una cadena que nace precisamente con el reciclaje para generar nuevas materias primas, para poder generar otro proceso productivo. Además de que nosotros en Maipú estamos en eso, yo creo que siendo pioneros, como muchas otras comunas de Chile, para poder fortalecer mucho más nuestra política de reciclaje. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero el paso que hemos dado hoy día es muy importante junto a las distintas agrupaciones de recicladores de Maipú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!